¿Quién decidió determinar que es un nadie vos? ¿Quién decidió determinar que es un nadie vos? Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo Lo decidí yo, decidí yo, decidí yo ¿Quién decidió determinar es una de vos? Lo decidi yo, decidi yo, decidi yo ¿Quién decidió determinar es una de vos? ¿Quién decidió determinar es una de vos? Lo decidi yo, decidi yo, decidi yo ¿Quién decidió determinar es una de vos? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.